Previniendo, uno siempre se está anticipando al acontecimiento, entonces o bien lo prevé completamente, que es lo de desear, o por lo menos conseguimos que el daño que ocurre por ese evento, por ese acontecimiento, sea el menor posible. Y eso, sobre todo en las épocas estas que están corriendo en donde con el enorme avance de la tecnología, sinceramente los costos en salud se han multiplicado por muchas veces, también redunda en una economía de la salud, vale decir, en poder contar con medios que después vamos a poder destinar también a otras personas para poder ampliar la cobertura. De esto que vos decías, Marga, en realidad y nobleza obliga, yo lo tengo que reconocer, ha surgido un poco de la inquietud del doctor Ayuso, que es el secretario de Salud, y de la doctora Racelo, que es la gastroenteróloga y endoscopista de nuestra clínica, a quien secundaron dos jóvenes y muy buenos cirujanos que tenemos, que son Pablo Bosa y Carlos Pérez del Prato. Y bueno, a mí, como corresponde a estas alturas de mi vida, solamente es acompañarlos, servirles de apoyatura en lo que pueda. Pero, sinceramente, el reconocimiento para la amplitud y el firme apoyo que nos ha brindado la Secretaría de Salud a través del jefe de área. Aprovecho y le mando un beso grande a la doctora Racelo, que también la quiero mucho a Claudia, una adivina. Doctor Ayuso. Sí, yendo puntualmente, digamos, a lo que va a ser la campaña, uno un poco en consultorio médico ve la frecuencia de este tipo de patologías, puntualmente lo que es el cáncer de colon, cáncer recto, que, bueno, se ve cada vez más frecuente. Y, más importante aún, pensar que el diagnóstico precoz que se hace con toda esta campaña que vamos a hacer, en la mayoría de los casos se puede llegar a una resolución completa. ¿Perdemos el miedo a la palabra que en algún momento ni siquiera podíamos nombrar al cáncer en sí? Hablábamos de enfermedad terminal, de enfermedad de largo tiempo. Hay que controlarse, hay que prevenir. Eso es básico para que nada nos sorprenda y hacer diagnósticos precoces. Siempre vamos a tener más posibilidades. Muy importante lo de hacer este tipo de campañas, ¿no? ¿Es para todo el mundo, doctor? Sí, sí, sí. Sí, es para todo el mundo. Digamos, sí, en eso no habría filtro. Sí, nosotros tratamos de que tenga una orientación hacia gente que por ahí no tenga obra social o les sea, digamos, dificultoso llegar a un tipo de eventual estudio, porque el mecanismo que vamos a hacer en la campaña es recertar turnos al teléfono 15 50 97 16. 15 50 97 16. Ahí se va a recertar turnos para personas masculinas, femeninas de 40 a 75 años. Y a partir de ahí, bueno, eso sí, van a hacer una consulta con los especialistas. Doctora Ardic, doctor Perel Plato y el doctor Bosa, en el cual, bueno, está todo protocolizado, el interrogatorio y la anamnesis. Y bueno, y de acuerdo a eso, va a ser como un primer filtro para ver quién termina haciéndose estudios posteriores, ya sea de laboratorio y eventual fibrocolonoscopia. O sea que lo primero es una consulta. Lo primero es una consulta. Seguramente, claro. Pero aparte, esto tiene de importante para nosotros que nos hemos puesto en contacto con el Instituto Nacional del Cáncer y fundamentalmente estamos trabajando dentro de lo que es un protocolo que sin ninguna duda nos va a permitir poder acumular estadísticas que después van a ser de utilidad, cosa que desafortunadamente en este país prácticamente casi no existe. Así que nosotros hemos hecho una pequeña variación en este protocolo, porque el protocolo del Instituto Nacional del Cáncer lo tiene fundamentalmente desde los 50 a los 75 años y, por supuesto, con el cuestionario y la elaboración que más o menos ellos tienen pautado. Nosotros le hemos pedido, porque vemos con preocupación que en nuestra zona se ven una buena cantidad de personas más jóvenes de 50 años con este tipo de patología. Entonces, por eso le dijimos, miren, a nosotros permítanos bajar la edad hasta 40. Nosotros vamos a recetar los datos y se los vamos a enviar. Si ustedes, por la tabulación que ya tienen establecida, van a usar solamente de 50 a 75, lo mandamos como para que ustedes lo puedan usar. Pero permítanos que nosotros lo hagamos desde los 40 años para hoy. Hablábamos al principio de la importancia de la prevención, de perder el miedo a la palabra, de que esto primero es un examen. Digo, si bien es un examen, ¿qué va a pasar con aquellos que hagan la consulta? El que tiene obra social puede hacer la consulta de manera particular cuando quiera, en cualquier momento del año. Y también es importante que haya prevención. Detectar precozmente la enfermedad, ¿en qué le cambia al paciente? Bien, muchísimo, Marga, porque en este momento detectado precozmente el cáncer colorectal es curable en un altísimo porcentaje de casos. Entonces, de ahí la importancia justamente de esta prevención que se hace a través de la campaña, porque si nos permite detectarlo en el momento más temprano que podamos, le vamos a estar dando mucha más chance a ese paciente de que pueda terminar curado. La consulta es, ¿tiene síntomas? ¿Yo me puedo dar cuenta que estoy enferma de alguna manera en particular? En realidad sí tiene síntomas, pero los síntomas son casi siempre ya una manifestación quizás un poco tardía de la enfermedad. Y los síntomas son muchos. Por ejemplo, en este grupo etario, personas con astenia, con anemia inexplicable por otra causa, o con pérdidas de sangre por materia fecal, o con dolores abdominales, o con cambios del hábito intestinal. Eso serían como signos de alarma. En alguna medida son signos de alarma para puntualizar mucho más. Pero si en realidad uno quiere llegar bien, bien, bien a tiempo, generalmente tiene que llegar antes. Y eso se consigue solamente a través de estas campañas, que en muchos países, sobre todo en Europa, donde le prestan mucha atención a todas estas cuestiones, en Suiza, por ejemplo. Perdón, doctor, lo voy a interrumpir un segundo y ya continuamos. Defensa Civil nos está avisando, por favor, a los vecinos de Barrio Sur, quienes tengan sus hijos en el IPEA. Está pasando una zona de alerta por fuertes vientos en el sector. Piden que se mantengan en sus hogares, no salgan a las calles. Reiteremos, este es un pedido que nos hace Defensa Civil en Marcos Juárez. A toda la gente que nos sigue en la región, esto es en Marcos Juárez, nos llega desde Defensa Civil que le pidamos a la gente que se mantenga en sus hogares, no salga a la calle. Usted sabe que cuando hay viento puede ocurrir cualquier cosa, sobre todo se pueden cortar ramas, árboles y demás. Así que, por favor, aguarde que vamos a mantenerlo informado minuto a minuto aquí en la mañana full. Ahora sí, perdón la interrupción, bien valía porque con los cortes de energía estamos siendo uno de los, si no el único, junto a Televisora Regional Unimar, uno de los pocos que está transmitiendo durante toda la mañana informando acerca del pedido de Defensa Civil. Ahora sí, perdón que lo interrumpí. Decíamos que en Europa, en donde están muy preocupados por los grandes costos que tienen en salud y por tratar justamente de llegar temprano a todas estas cosas, en algunos lugares como en Suiza, por ejemplo, usan como un poco método de detección para ver a quiénes se va a someter después a un estudio más profundo el test de sangre oculta en materia fecal, pero a través de un método de inmunohistoquímica que solamente permite detectar sangre humana, inclusive hasta hay algunos ya más sofisticados que permiten detectar la sangre de tramos más bajos del aparato adjetivo. Pero bueno, es una de las cosas que también estamos haciendo dentro de este tamizaje porque es parte del protocolo que nos ha pasado el Instituto Nacional del Cance. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, simplemente para decir que, bueno, nos están informando de Defensa Civil que está pasando una tormenta fuerte por el sur de la ciudad con ráfagas intensas de viento. Lo que se pide a la gente es que no salga a sus hogares, que de sus hogares de esta manera permanezcan para evitar cualquier tipo. O sea, no hay que alarmarse ni nada por el estilo, sino simplemente una cuestión de prevención. Bueno, no se alarmen entonces, lo reitera Ricardo, el pedido de Defensa Civil y continuamos con el Secretario de Salud de Marcos Juárez, de la Municipalidad de Marcos Juárez, el doctor Leonardo Ayuso y el doctor Mario Ardiz, porque arranca la próxima semana esta campaña de prevención. Bueno, hablamos de si hay síntomas, bueno, hablamos un poco de lo que significa poder detectar a tiempo la enfermedad. ¿Hasta cuántos pacientes por día, doctor Ayuso? ¿Va a haber un número? Y para poder ser operativos, en términos generales, estamos pensando que podrán ser entre 3 y 5 pacientes. Entre 3 y 5. Pero en caso de que hubiera más, no hay problema en que quizás, en vez de hacer una semana, hagamos un poco más. Eso no es inconveniente. Lo verdaderamente importante es poner esto en realce para que toda la comunidad, toda la gente empiece a prestar atención a estas cosas para poder llegar con la prevención. Y ojalá la podamos repetir todos los años. Sí. Las que sea cada vez más importante. Sí, seguramente que lo importante es hacerlo en el tiempo, ¿no? Porque esto no solo va a servir para las estadísticas, sino también, bueno, para que mejoren la calidad de vida de todos. Además, muchas veces uno va, tiene temor a hacer esas consultas o esas revisiones anuales, y son tan importantes que no solo prevenir el cáncer colorectal, sino cualquier tipo de enfermedad. A ver, uno con un análisis simple hoy puede saber si tiene diabetes, si tiene colesterol y demás. Y al no dejar que eso avance, mejoramos la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Bueno, importante tarea, y menuda, ¿no? La que les espera la semana que viene. Entre 40 y 75. 75 años, hombres y mujeres. Se pueden anotar. 15 50 97 16. 15 50 97 16. Registre el número.